Buenos días amigos y suscriptores de YouTube, Huawei acaba de presentar el Mate 20, el Mate 20 Pro y en este video yo les quiero mostrar lo más importante, lo que a mí más me llamó la atención digamos como que mis funciones favoritas, lo nuevo de estos dispositivos obviamente yo lo voy a tener en el canal, les voy a hacer un unboxing y les voy a traer un revisado ya del dispositivo pero en este video vamos a enfocarnos en lo más excitante, sin especificaciones ni nada vamos a hacerlo un poco diferente, vamos con el logo y comencemos con el video Ok gente, vamos a comenzar con el Mate 20 que me interesó mucho lo que hizo Huawei en este caso porque viene con cuatro colores, tenemos el azul, el twilight, tenemos un negro y tenemos uno que es medio rosado pero estos son para mí los dos colores más bonitos que tiene el dispositivo yo dije que no le iba a decir las especificaciones pero ya que la tenemos aquí en pantalla puedo simplemente leerla memoria viene con 4 GB de memoria RAM y 128 y hay otra versión de 6 GB de memoria RAM y 128 GB de capacidad las dimensiones ahí la pueden ver en pantalla, la pantalla es de 6.53 pulgadas y me gustó mucho porque viene con dos opciones me entiende, tenemos el Mate Pro que tiene el notch más grande porque tiene el desbloqueo facial que vamos a hablar de ese ahora el Mate 20 Pro y tenemos este que tiene ese simple drop aquí, más pequeño, más decente y obviamente este es el más económico por las diferencias que trae, en tanto a lo que es el chips, el Huawei Kirin 980 es el mismo para ambas versiones cortes, viene con el sistema operativo Android 9.0 ahí lo tienen y la batería es de 4000 mAh muy importante la batería porque ahora viene con un cargador de 40 watts y eso es lo que me encanta porque supuestamente algo que yo tengo que probar es que va a cargar 30 segundos, como fue, 30 segundos por 20, 20% no recuerdo realmente pero yo lo voy a demostrar aquí, esta versión, otra diferencia es que este es IP53 o sea, no es tan resistente al agua, al polvo, si tiene buena resistencia al polvo pero al agua es solamente que se moja un poquito y no se va a dañar así que ahí si tenemos que tener cuidado, el otro que es el más interesante se lo voy a mostrar ahora, si tiene IP68 señores y ya de este, que les puedo decir, el diseño me parece bien bonito me gustó mucho la parte trasera que tiene las cámaras en esta configuración, para hacerlo diferente a todas las otras marcas que lo tienen así, lo tienen vertical, desde que Apple lo puso vertical, realmente todos lo han puesto así para parecerse pero aquí no, aquí sí marca una diferencia, tenemos las tres cámaras que una es de 12 megapíxeles, 16 megapíxeles y 8 megapíxeles para la parte trasera, cada una tiene una función diferente que ya en el revisado se lo voy a mostrar o sea, ya cuando lo tenga el dispositivo se le puedo mostrar las diferencias y la cámara frontal es una sola cámara de 24 megapíxeles, o sea, súper interesante vamos ahora a tratar de encontrar el Mate 20 Pro que ese es el que yo siento que tiene más innovación y más diferencia por fin tengo el Mate 20 Pro, este es la versión más cara, en verdad se siente diferente y hay muchas diferencias, más de las que yo me imaginaba en primer lugar, la cámara, que sí tiene tres cámaras en la parte de atrás pero el otro es de 12, 16, 18, mientras que este es de 40, 20 y 8 o sea, tiene una mejor resolución en la cámara este es una pantalla de 6.39 pulgadas, como pueden ver, más grande y aquí sí tenemos el querido y odiado notch en la parte de arriba y ustedes lo pueden ver haciendo su función de hacer la pantalla más grande y qué tenemos en el notch, en este caso vamos a tener el desbloqueo facial que no sé por qué aquí no me permiten usarlo, pero desde que tenga uno es lo primero que vamos a usar y también tiene el desbloqueo de huellas dactilares en la pantalla vamos a ver, aquí tampoco lo puedo usar el Mate 20 tiene el desbloqueo en la parte trasera, ustedes vieron eso y este no, este lo tiene en la misma pantalla tenemos dos opciones de desbloqueo, señores esto es lo que Apple no pudo hacer ponerte el desbloqueo en la pantalla y también el desbloqueo facial que ahora lo han mejorado tiene los DAC Projectors que hacen una mejor función no hablé de las cámaras en el otro pero en este, algo que me gustó muchísimo de las cámaras es la función que tiene vamos a ver si le puedo mostrar aquí como pueden ver, o sea, no sé si se ve muy bien en la pantalla pero ustedes ven que él está a color a ver si puedo bajarle, subirle un poco el brillo porque no lo estoy viendo bien aquí con mayor brillo ustedes ven que el personaje está a color y eso lo puedo hacer en un video en vivo miren como él lo enfoca automáticamente y él está a color y el background está en blanco y negro, señores esto es verdaderamente sorprendente me gusta muchísimo obviamente hay más personas y se confunde, tú me entiendes porque hay muchas personas esto es más para usarlo con una sola persona pero de verdad es que está increíble que lo haga ahí mismo sin tener que trabajar para ustedes saben el proceso que se necesita para llegar a hacer esto y también no solamente blanco y negro sino que tenemos background blur míralo ahí, él se ve bien, él se ve enfocado mientras que el background o sea, yo lo estoy viendo bien, señores pero es el brillo de la pantalla que hay que bajarle un poco el background está fuera de focos eso es con video, no con fotos las fotos podían hacer eso ya mira ahí, Vantage, Super Suspenso me entiendo, o sea, tiene estos modos y eso me dejó loco eso verdaderamente me gustó tiene las otras mejoras que ya vimos en el Mate 20 que es la carga rápida va a venir con 40 watts para cargarlo más rápido el 3D Face Unlock que ya se lo mencioné y el mismo procesador vamos a ver la capacidad 6 GB de memoria RAM y 128 GB de capacidad este no tiene una versión de 4 GB de memoria RAM como lo pueden ver aquí o sea, es genial de verdad este es el rosado pink rosado vamos a ver el verde ahora y mi gente aquí finalmente lo encontré este es el verde para mí el mejor color sí me gusta mucho miren la parte frontal igual en ese sentido y parece que alguien le activó aquí para esconder el notch porque el notch sí está pero parece que alguien lo dejó activo aquí pero en verdad me gusta mucho este color y otra diferencia que tiene con el Mate 20 normal es la batería este es de 4200 el Mate 20 normal es de 4000 solamente ok hay diferencia también en el diseño ya yo lo quisiera tener ambos aquí uno al lado de otro pero es difícil tenerlo porque están en diferentes mesas pero vamos a continuar viéndolo por mi gente pero ya he estado jugando un poquito con el dispositivo como pueden ver ya desde el desactivarlo del notch pero yo siento que este video está bueno hasta aquí hablando un poquito por arribita de cada uno ahora voy a ver si encuentro por ahí el Mate 20X este que tiene un pantallón así que eso será ya en el próximo video esto ha sido todo si el video me gustó como siempre una manita arriba Marciano Tech cierra sección por ejemplo por ejemplo